¿Qué es el juego de la vida? No, hay cosas que no son bonitas, hay cosas que nos incomodan y tener la capacidad de decir esto me incomoda a mí, no quiere decir que eso sea malo, quiere decir que a ti te incomoda y es respetable y completamente auténtico uno poder decir lo que le viene bien y lo que no. No quiere decir que lo no cambia, porque pronto lo que me viene bien hoy, mañana o en un año, no mañana, pero en un tiempo, porque las cosas toman un tiempo en términos de preferencia que cambien. Entonces, es súper bonito darse cuenta de que en la espiritualidad no hay un papel ni un rol, la espiritualidad es la vida y dejar de poner a la gente en lugares donde no tiene que estar, dejar de darle el poder a los demás. Nosotros como personas que damos esto en un medio como en Instagram, hay personas que pueden creer que tenemos todo resuelto. No, tenemos cosas que están resueltas y hay cosas por resolver como la vida de cualquier otro ser humano. Y esto me lo enseñó mi mamá en Amritapuri, en Subasran, que salió a gritar a varios de sus suamis, enfadadas. Y para mí fue un gran regalo sentir tanto miedo enfrente de ella y decir si ella se lo permite, porque uno juega a aparentar que nada le molesta. Porque en los libros aparece que todos están así resplandecientes con una aurorita y no les molesta nada. Es esa mentira. Nos des pelucan. Y sí, y sí se despelucan. Claro que sí. Y mucho. Y mucho. Mucho porque si cada vez que uno se vuelve sensible a su esencia, uno siente lo que siente todo. Entonces, por eso a veces se extrapolan las cosas. Porque hay tanta sensibilidad en lo que siento yo, el vecino, el de al lado, mi perro, mi gato, que llega un momento donde es demasiado. Entonces, es ahí donde hay un grupo de personas que te conocen y pueden sostener lo que es esencial para ti, como tú puedes sostener al otro. Está bien. Que toses, que llores, que sientas, hasta que un día eso deja de ser doloroso o traumático. Porque es lindo decirlo. Mira que esto está... Porque es que nos sentimos menos, o sea, tiene una connotación de si me expongo y soy vulnerable, estoy menos, soy chiquito. Y no, y no. Entonces, cuenta un poquito de eso porque a mí me ha cambiado mucho el diálogo interior con relación a la vulnerabilidad y al permitirme ser. Antes yo me obligaba a tener la figura, la máscara de mujer fuerte, que no sé, es peluca, que mejor dicho, es toica, como una momia, porque es que me pasaban unas cosas tenaces y yo impávida, como si no sucediera nada. Y ahora que me permito ser vulnerable, he encontrado una cantidad de matices y una cantidad de tesoros que es gracias al permitirme ser, al quitarme esa máscara de perfección y de no me pasa nada. No, sí pasa, y mucho. Soy humano, de carne y hueso. De carne y hueso. Bueno, la vulnerabilidad se entiende mal porque socialmente tenemos una idea de que vulnerable es alguien que está sin recursos. Entonces, dentro de la psique parece que ser vulnerable es que no tengo recursos. Y es todo lo contrario, es cuando empiezo a tenerlos, cuando realmente los invierto de la mejor manera, para ser más exactos. Porque cada vez que yo pretendo, pretendo aparentar que nada me pasa, estoy utilizando un 90% de mi energía para mantener una postura de defensa y de ataque constante. Porque no sé cuándo me va a venir la siguiente para poder estar listo, aparentemente. Y siempre estar desde la redacción. Entonces, cumplir con el checklist de la vida social, económico, familiar, es importante para romperlo. Entonces, en el momento en que yo cumplo todo el checklist, soy la persona más infeliz del mundo mundial. Y ahí dije, la vida no tiene sentido si yo cumplo todo lo que me han dicho para ser feliz y no soy feliz aún para poder comprarme un pinche yate. Y soy infeliz aún teniendo todo lo que posiblemente me daría felicidad. Entonces, me rindo a pretender que soy esa persona. Y empiezo a buscar lo que realmente es esencial en mí. Y esencial en mí es que, aunque yo haya tenido episodios donde he defendido a la gente porque creerme el salvador, luego me ponía a llorar porque siempre me daba tristeza la violencia. Yo no me río de los accidentes de alguien. Que hay gente que pone esos memes y les encanta. Yo no puedo reírme. Entonces, aparentar mi sensibilidad en un mundo machista pues era un juego, pero la verdad es que siempre he sido sensible. Entonces, ¿por qué tengo que aparentar algo que no soy para jugar un rol que no soy y que no me pertenece? El cual me queda pequeño. Entonces, cada vez que uno empieza a decir, venga, si yo soy vulnerable, que me lo tatué por algo para que me recuerde en el corazón, que la vulnerabilidad es la llave para toda tu evolución. Tengo gente que empezó conmigo a tomar viaje hace 24 años y sigue en el mismo lugar. Gente que fue conmigo a la India con mis mismos gurús y sigue en el mismo lugar. Porque su arrogancia y su soberbia y su imagen lo mantienen. Para ser vulnerable uno tiene que aceptar que hay cosas que no funcionan más en uno. Que hay cosas que no son verdad en uno. Que son cosas que son tan sencillas como tu color favorito. Pregúntate, ¿tu color favorito es tuyo? ¿O es de tu abuelo, de tu mamá o de tu papá? ¿O de tu hermano mayor? Cuando uno se cuestiona esas cosas, empieza a darse cuenta que a veces ni siquiera a uno le gusta lo que le gusta porque a uno le guste. Sino porque socialmente está bien aceptado o dentro del entorno. Y volverse abierto a eso es abrir una llave que se va a llevar todo el edificio que tú has construido. Por eso la gente le da miedo. Porque entrar en presencia de lo que tú eres es entrar en una verdad que a veces no es tan agradable. Yo he trabajado y soy gerente de una multinacional y odio esto, por ejemplo. Entonces empiezan a sentir la necesidad de romperlo todo, pero realmente ya no es romperlo. Es empezar a armarse la vida que es verdad para él o para ella. En una relación, ser vulnerable es decir, esto es lo que yo siento cuando tú me hablas así. Esto es lo que yo siento cuando me estás integrando, decir que tengo que ser algo tuyo o la intención de hacer algo conmigo. Esto es lo que yo siento cuando me miras así. Entonces me siento chiquitico o cuando me alzas la voz, yo me siento y reacciono. ¿Quién va a pelear cuando se siente con una comunicación desde la vulnerabilidad, decir yo me siento así? El otro dice, joder, yo no quería hacerte sentir así. O quizás sí, lo logré. Porque también puede ser que quiera hacerte sentir feliz, ¿ves? O quiera hacerte sentir plenitud o gratitud. Pero ¿cómo hago eso? Gracias por lo que tengo hoy, ahora y en este momento. No por lo que no tengo. ¿Sabes? Pero poder entrar en contacto con eso es esencial en uno y en la evolución de todo ser humano. Me encanta. Adoro, adoro porque sí es un proceso y ya como para ir cerrando nuestro en vivo bonito. Adoro, un poco retomando lo que tú decías, cuando tú decides vivir desde tu verdad, muchas cosas van a quedar atrás. Muchas cosas se van a desprender. Es como cuando uno ya se quita la costra o se cambia, se deja desnudo realmente como es. Hay personas que de pronto ya no vibran con esa energía que tú eres ahora. Todo es un tema de resonancia. Y eso está bien. ¿Qué es mejor? Mentir para mezclarte con el resto y llevar una vida de fachada o permitirte vivir desde tu esencia real, con tu vulnerabilidad, con tus fortalezas, con tus gustos, con lo que eres aquí y ahora. Y pues que se vaya el que se tenga que ir. Que llegue el trabajo que tenga que llegar. Que me ubique yo en el país donde tengo que estar. Porque es que por resonancia, por correspondencia, el vivir desde la verdad no puede traer nada más que bendiciones. Honrar tu energía con la verdad. Eso es el regalo más bonito de cumpleaños que yo recibí en marzo y todavía para mí es absolutamente maravilloso. Entonces, cuando estábamos buscando temas dijimos, no, este tiene que ir porque ese es un proceso que requiere valentía, por un lado, pero también un corazón blando. No sé cómo decirlo, no sé cómo decirlo. O sea, permite dejar que estés permeable y que sucedan las cosas sin miedo. Sí, acá hay una cosa linda y es que todos nos vamos a dar cuenta en algún momento que una mentira, por más que se repita 10 mil millones de veces, no se vuelve una verdad. Así que si tú llegas caminando tu vida a través de las mentiras, de la manipulación, de la avaricia, eso no es verdad. Lo que es verdad es tu gran vacío y necesidad de querer tener algo que no tienes. Ahora, cuando Caro ha hecho este ejercicio, no solamente la valentía, como lo dice, sino la posibilidad de estar disponible a ver lo que sí está disponible. Porque a veces uno en ese juego, uno está viendo solamente lo que cree que está disponible, lo que supone que está disponible. Pero cuando uno dice, me abro, jolín, es que hay un montón de opciones. El mundo es inmenso en posibilidades y tu mundo interno es aún más maravillosamente grande en opciones de experiencias. Es cuando uno dice, venga, pues esto ya no me resuena, no sé qué hacer, lo siento, sino ya no estoy más ahí. Eso es una apertura a algo nuevo. Y ayer dijimos, perder para ganar, ¿no? Entonces, si yo abro la llave de eso, estoy perdiendo el lugar que ocupo ahora. Porque voy a dar el paso para algo que no conozco, que se llama incertidumbre, pero que confío plenamente que va a ser mucho más cercano a lo que siento hoy. ¿Cuál sería para ti el mantra para que propongamos hoy? Porque recuerden que el mantra es como esa ancla, ese polo a tierra, para que cuando ustedes se estén pillando, se pillen poniéndose una máscara como para mimetizarse con la situación o con un grupo de gente, puedan recordarse a sí mismos que tienen una esencia maravillosa y que esa esencia es su regalo para el mundo. ¿Cuál es el mantra hoy? Mi esencia, mi esencia y mi presencia tienen valor. Listo, ahora lo anotamos. Perfecto, mi Cris, gracias. Yo no sé, yo no te veía por ahí, entonces igual estuvo precioso tal cual como salió. Gracias a todos los seres bellos que madrugan para conectarse. De verdad, este es un ejercicio desde el corazón. Esperamos que lo disfruten, que los repitan, que si tienen a alguien que quieren y que desean que encuentren este ejercicio algo de calma y de centro, pues invítenlo o invítenla a que nos acompañe o a que repita los videos. Muchas gracias.